A unos pasos de las vallas instaladas en los accesos del Palacio de Gobierno, integrantes del Consejo de Organizaciones Sociales reprocharon a los uniformados, les negaron la instalación del módulo de denuncia que junto con la sección 22 realizan el día 14 de cada mes. Apoyados de mantas, los simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca exigieron la aparición con vida de Carlos Román Salazar y las hermanas Triquis, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez. Por su parte, Santiago Caballero dijo que no pretendieron impedir el grito de independencia, pues solo querían cumplir con la manifestación mensual en el primer cuadro de la ciudad. Afirmaron que también buscan recolectar víveres de cara a la realización de la Convención Nacional contra la imposición que se realiza el 22 y 23 de este mes en el campo del Instituto Tecnológico de Oaxaca. En esta convención se espera la asistencia de más de 5.000 delegados efectivos de todo el país para definir acciones de cara a la toma de protesta del presidente de México, por lo que como en cada festividad importante, el Zócalo y la Alameda de León lucieron libres de plantones frente al Palacio de Gobierno. Y es que los elementos de la Policía Estatal y Municipal mantuvieron un cerco en los alrededores de la Casa del Pueblo para evitar el ingreso de ambulantes y manifestantes a fin de tener un grito de independencia, en paz y tranquilidad. Con información de Carlos Alberto Hernández e imágenes de Jorge Luis Plata, El Imparcial.